La actriz estadounidense Gwyneth Paltrow resumió de forma especial en Instagram lo que significa para ella haber reunidos a sus compañeros de la saga cinematográfica Los Vengadores, Avengers. Como se recuerda, la noche del lunes se realizó en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el ava premier de Los Vengadores, Guerra Infinita, Avengers Infinity War. A la cita acudieron casi todas las grandes figuras de la saga, destacando Robert Downey Jr., Chadwick Boseman, Letizia Wright, Tommy Blaston, Chris Pratt, Don Chaitley, Tomoyan, entre otros. Pero fue Gwyneth Paltrow quien definió lo que significa Avengers a través del tiempo. Lo hizo con este mensaje en Instagram. Nada como una reunión familiar, escribió. La fotografía de la talentosa actriz que interpreta a Pepper Potts superó los 77.000 me gusta en solo una hora. La también expareja del músico Chris Martin tiene 4 millones de seguidores en Instagram.